Bueno, no me salió ¿Cómo vamos allá? Ay, me dejó a 13 de HP, bolivar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¿Para qué? Es el momento de limpiarme, digo A mí me toquean y se la comen Yo lo hice nomás ¿Por qué siempre piquean palacio, boludo? La tengo, la tengo Se compra Oh, perfecto A mí me alcanzó, pero la golpe ¡No! ¡Muy bien! ¡No! 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 El de Palacio El de Palacio El de Palacio El de Palacio Maté yo amigo Ah, estaba en un cumple Había 4 con Teco He de decir Palacio Todos los de Palacio estaban muertos con 4B No, yo estaba re duro No entendía nada No entendía nada No entendía nada Palacio Van por la B Van por la B ¿Cómo van por la B? ¿Cómo se van por la B? Van por B, bol*** Están shit No hay nadie L Tenemos una banda de tapete Tenemos una banda Palacio Dejame acá Sigo viendo gente Palacio Lo estoy escuchando Lo mato yo, lo mato yo si quiere A la mierda, vamos Esa me cae en la B No te meta Bueno, ¿sabes con qué estás hablando? No sé Ah, es un buen, bueno Ah, bueno estoy Es un buen Bueno, tampoco es un buen Es un otago Hermano, cada mochazo Me metiste en otro Me mando, me mando coso Me mando, ¿cómo se llama? Eh, me mando L Se fue por TT Me quedé sin bala, no sabía quién disparar, bol*** Ah, me agarra la teco ¿Vos querés perder la teco? ¿Vos ha hecho boliguito? Bueno, comandar gente A mí me va a devolver la teco de la manera más limpia que hay Se llama el AP Que me piqué en medio con teco se va a comer un tiro el hijo de puta Vamos A mí nadie me robó la teco, chicos Yo aquí se robó Yo me cambié Yo también Te dije, te dije, te dije, te dije A mí nadie me robó la teco Era un mochito, ¿no? Me robó la teco, bol*** ¿Qué crees que ha? No hay que ser mi la vida, chav Che, ¿por qué? Me robó la teco, bol*** A ver si tiene los huevos Te aparecen entre paréntesis Algunos huevos Resicuencias, vi algo que no era Estaría bueno de que no me falen las kills, bol*** ¿Flash? Queda uno ¿Para qué le digo de que pase? Me falo, me falo, me falo Agarra la teco, agarra la teco, agarra la teco, yo te curo Vamos Cuatro pibes ahí, corriendo, bol*** Esto es pa' allá, ¿quieres? Puebesito, bol*** ¿Dónde mierda los tiraron? Amigo, a mí me van a devolver, a mí me van a devolver la teco, bol*** A mí me... Che, el que me tropea, ahí está Toma Confío ¿Qué es con ese? Es una M4 Ah, muchas gracias ¿Te cambio la M4 y correr? Mmm, a WP No tengo la camión suficiente, porque si necesito de la P Perfecto No, 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 yo tenía la WP, eso quería cambiar Me viene de 10 Mando a profil Ahí hay uno, ahí hay uno Hey, anda, te cubras Dale La pelota Oh no Hay uno, caverna Y anda abajo, pasando Uh, problema, no, bol***, me quedé solo, la concha me tío ¡Rení! Bol***, ¿no saben comprar otra cosa que no sea AP? Vale, el clipe contrario, digo No, esos son los AP que nos quitaron a nosotros Ah, no Otro Otros que quieren perder la Teco, bol*** A mí me agarró la Teco el Mogoli con la MP5, listo No la aguanta más Re cariño, el tipo A mí no me agarra nadie la Teco, bol*** La agarró... La agarró... La agarró... Hay que preguntarle a la, bol*** El único que la pueda agarrar es eso LucasArts, listo Cagó LucasArts ¿Me alcanza para Teco? Sí, me alcanza, cagó Lucas A mí me alcanza para peli, listo, chao, cagaron Corriendo a medio, corriendo a medio Tranqui, yo no corro, a mí me va a devolver la Teco Piquéale rápido, piquéale rápido Te va a devolver la Teco, mirá Viste, te dije, te dije que devuelve la Teco Yo te dije Agachate, alguno se va a chacar, agachate ahí, Lucas Lucas ¿Lescano será? Gente aparece Ah, Lescano, de verdad, qué pelotudo, Lucas leí, cualquiera Ese tiene un tiro, bol*** Yo te digo, no, pero hay gente en Malasia ¿Habrán ido a B? Sí, bomba Óy, bomba, no Ojo, 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 ojo Sete, sete Sete, bol** Teму, guadavo Pie tú, qué pasó no sabia a quien apuntarle, la bala fue entre medio de los dos que hace de medir? nooo ya esta, quédense ahi acampen bruno no va a llegar el otro, mira donde se fue otro saco para colmo los otoku juegan boludo, es la cosa 10 segundos nooo esta re gualeado esta re guale la nina nooo esta gualeadisimo esta gualeadisimo esta gualeadisimo la proxima doy una P uno y looteo su ca- no no si voy a alcanzar a llegar hasta alla no 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 o por medio ojo titi, ojo titi me acuerdan de palacio ni idea que este tierno va en palacio, va en palacio perdon, no puse en kosov ni palacio, ni tapete escucho uno con AP ah, el otro dejame el AP por favor creo que en la rueda de la bomba hay uno en palacio en base en la rueda de la bomba tapete, tapete, vayan vayan, 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 tapete eh, B, perdon, tapete no se que es tapete pero yo me voy a caer en B, en B que es tapete es D es uno solo hermano, vayan corriendo el dentro se volvió a que se volvió a que se volvió a que sentin se derroqueó la mira Estoy diciendo por disco que al chabón se la inloquea de la mira cuando le pasa uno al lado ¿Alguien quiere AP? Que mierda Alguien quiere AP, osea el chabón literal me quería matar a mi y le apuntó a otro ¿Está puñeando algo acá? Nah, que se va a perder, yo no estoy... No, mi amigo me está diciendo por disco Porque está jugando conmigo Ronnie El Ronnie está jugando conmigo En disco Está re chateado, si, no lo quieren Kikiansen Ni así no es buena a nadie, esto es puto A menos que le suba el nivel Me cae bien de palacio Quédate ahí, quédate ahí, bajá, bajá Ay, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató el calambre a domicilio, vi en calambre Uy, esto es B El último está palacio creo Planta B, planta B Vi A1 en B bolando Si, se plantaron Me mató el L Uy, ni a asomar, me quiero Vayan, roden por el otro lado, por acá no va a salir Por acá no va a salir Por acá no Defuso yo, defuso yo No me explique como matar el del humo No se enojen Defusing Lo hace gente Un tío II Sigo con A3 Mira si se gana Se me tiró, se me metió en el medio Escapete, eh, pala tu botón Yo pido palacio Si, no paran de tirar cosas Pero no tiran el moco ahí Me tapan Nada, boludo Ojo tapete Atenta tapete igual Chabón en caverna Están todos en la Están en Tetris, están en Tetris en caverna Yo me encargo del palacio, ustedes enfoquense en lo otro Me hizo roto Chabón en Tetris No le tengo pic, no le tengo pic al de apagación Está ahí Uy lo que le acaba de pegar a ese tipo Yo me maté una, espera Ya me hace este T Hay uno con AK, 47 WP ahí Piquemos los dos, que tiempo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver, a ver, a ver Disimularon todo, boludo Disimularon todo, que el cheater lo jajó muerto A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Me la reputeo, que se me Aprende a jugar el cheater, mera, no? Digamos que yo todavía sigo aprendiendo a jugar, eh Yo también, boludo Si, boludo, incluso en prime te encontraste Que era Yo ahorita tuve que jugar en prime con un amigo Para subirte a rango, y estaba girando en el equipo contrario Estaba en el equipo contrario Que mira, a ti eres mozada Para de moción, no me toque el pito No, ese humo está pa' la mierda Te guarda para allá No, 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 Ronnie, no, Ronnie No mueras No, boludo, sin rey no hacemos nada Dan, quito yo, de arriba a ver el erro Jajaja Ahí pasó uno Pasó uno por... Esa mierda Está en furgoneta Está en furgoneta Está en furgoneta Ahí, maté uno ¿Qué tiene ese, boludo? Pasen, pasen Queda uno solo A ver, nada, como me he hecho esto A fuck, a fuck, a fuck Está raro, está raro, está raro, está raro, a fuck, a fuck No, 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 no Bueno, parece que hubiera un baile Chale, no quedes, no quedes Lo guiqueamos, lo guiqueamos No, pobrecito Y bueno, mira Lo último Jajaja Jajaja